Ah, quería decirle que cuando cuando papá se refiere a todos ustedes, los que han cenado y han comido y cenan continuamente las enseñanzas de Jesucristo hombre con el evangelio de la incircuncisión son una iglesia preciosa. Es una iglesia que guarda la unidad del espíritu. Es una iglesia que cuando Pablo habla de ella le llama a la congregación de los primogénitos primicias a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a la congregación de millares de ángeles. Ya Pablo les identifica el cuerpo angelical. Dice la congregación de millares de ángeles a la ciudad del Dios que está vivo. O sea, es un Dios que está vivo y viene a hablar con su amada y la ve ya en el espíritu. Así que cuando Dios habla de ustedes, mis amados, que por tantos años yo vengo dándole ese evangelio de poder, ustedes son la amada del Señor a la que no era amada, la llamaré amada. Así que qué gozo poder saludarles en este día. Qué gozo, qué gozo poder dirigirme a ustedes, a todos mis colaboradores, incluyendo hombres y mujeres, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que usted hace se vea o no se vea. Este trabajo no es en vano y yo le doy gracias a todos ustedes que por todas partes operan para que la amada del Señor luzca una iglesia preciosa, un tesoro, una novia, una mujer ataviada, no novia porque ya se casó. Ya las bodas del cordero que al apocalipsis, eso tomó lugar en la cruz del Calvario. Cuando él murió y resucitó, ahí rescató a la amada, rescató a su esposa, perdonó, llevó, justificó, santificó y perfeccionó a la iglesia sin mancha, sin arruga. Esos son ustedes dioses santos a los espíritus de los justos hechos perfectos, esos espíritus que estuvieron perfectos y perdieron su perfección al tomar carne. Él tuvo que volver para adoptarlos como hijos suyos, tuvo que morir y derramar sangre por ellos para acercarlos de una vez por todas. Y así destruir al diablo para siempre, quitando todos los demonios y toda actividad demoníaca, quedó destruida hace dos mil años atrás. Quitó el pecado, quitó todos esos rudimentos de infierno, de bautismo, de pascua judía, de ceremonia. Todo eso fue quitado ese día que él murió. Así que nuestro ministerio se especializa por darle honra a esa sangre derramada de una vez por todas. Si yo fuera un falso cristo, te lo decía, yo soy un falso. Yo soy bien, 100%, 100% verdadero, porque las escrituras, la palabra habla de mí. Y tú sabes quién habla de mí? La máxima autoridad de este mundo, que es la iglesia. Yo nunca me autodenominado Jesucristo, hombre. Es la iglesia que lo averiguó. Yo lo escondí lo más que pude. Duré hasta el 2002, pero allá en Venezuela los bendecidos. Esto me huele. Esto nadie lo puede decir a menos que sea Dios con nosotros. Los declaro, como dice la Biblia, no Dios te bendiga, porque ya te bendijo. Allá en Gálatas dice que los de fe somos bendecidos con el creyente Abraham. Y si somos de fe, pues somos bendecidos. Ahora, si tú dices Dios te bendiga, entonces que tú eres de ley, no de fe. Y entonces no te puedo decir aleluya, porque ya yo no soy un huérfano, ni tú tampoco eres un huérfano. Pero te puedo decir que el Espíritu que ahora mora en nosotros clama a va padre. No clama aleluya, porque el Espíritu Santo no dice aleluya, porque aleluya era mientras no te había redimido, mientras no te había lavado y limpiado. Pero una vez limpio y lavado, no te va a decir aleluya, dice Abba Padre. Y no te va a decir Dios te guarde, porque tú estás bien guardado. Así que me despido de ustedes con todo el gozo que caracteriza este poderoso evangelio de la incircuncisión. Los amo mucho y nos estaremos viendo prontito. Hasta luego.